Me tomo la vida en calma, el viento lleva mi alma sentado en la palma Contemplando el albaño, se dan por vivir en este bienestar Y para sobrevivir me dedicaré a rapear Tomo la vida en calma, el viento lleva mi alma sentado en la palma Contemplando el albaño, se dan por vivir en este bienestar Y para sobrevivir me dedicaré a rapear Siento un bienestar interior a pesar del mal que rodea, no es un bienestar social Al gobierno no le interesa, pero no me darán caza, puede que sea la presa Pero soy el corre caminos que al coyote engaña, fiera Sigue la saga y espero que siga, si los temporales cambian No caerán encima mía, sigo por esta vía, paso a paso, día a día Y si no hace buen día yo le proporciono esa energía Hasta me persigue el FBI y la CIA por encontrarme también entre el mal de hoy en día Mira, no es ironía, un día despedí mi rabia y hoy en esta bahía Vi como todo cambia, me da igual si os parece bien o si os parece mal Pero mientras de qué hablar, la meta está cumplida Le doy la vuelta al mundo y lo hago a mi medida Tío, déjame en paz y sigue con tu vida Me tomo la vida en calma, el viento lleva mi alma sentado en la palma Contemplando el albaños quedan por vivir en este bienestar Y para sobrevivir me dedicaré a rapear Tomo la vida en calma, el viento lleva mi alma sentado en la palma Contemplando el albaños quedan por vivir en este bienestar Y para sobrevivir me dedicaré a rapear No creo en banderas, ni aguiluchos, ni esteladas Un trozo de tela no me representa para nada Me representa más la tela de mi almohada Porque ahí guardo mis sueños y mis ideas malvadas Podría meterte un puño pero perdería el tiempo Y el tiempo lo valoro más que a mí en este templo Porque en este templo solo se hace tapa Bienestar, aquí no existe la maldad Canta la cantata que atrapa a todo el planeta Canta la cantata, saca la tapa que te envenena Chica, esta es la canción que nunca te escribiré Esta es la canción con la que te atrapé Esta es la canción con la que despega mi nave Y este es el estribillo que todo el mundo se sabe Yo, que todo el mundo se sabe Me tomo la vida en calma El viento lleva mi alma sentado en la palma Contemplándola al baño Quedan por vivir en este bienestar Y para sobrevivir me dedicaré a rapear Como la vida en calma El viento lleva mi alma sentado en la palma Contemplando el albaño Quedan por vivir en este bienestar Y para sobrevivir me dedicaré a rapear Me tomo la vida en calma Me tomo la vida en calma El viento lleva mi alma sentado en la palma Contemplándola al baño Quedan por vivir en este bienestar Y para sobrevivir me dedicaré a rapear Como la vida en calma El viento lleva mi alma sentado en la palma Contemplando el albaño Quedan por vivir en este bienestar Y para sobrevivir me dedicaré a rapear Y para sobrevivir me dedicaré a rapear